SN6, mapita bastante fácil en reglas generales, nos vamos a tener un Vanguard, un Lord, un Guard de AoE, un tanque de healing, un healer sin detalle de un healer de AoE, un sniper, un caster de AoE y nuestro mejor tanque defensivo. Las skills que me estoy llevando son estas de acá, aunque bueno, ustedes ya verán un poco como lo quieran hacer, realmente acá no importa mucho el tema de las habilidades. Eso sí, si usan pues muchos operadores a distancia es mejor que esta última habilidad sea la del ataque speed, ¿no? Bien, van Guardiando hacia abajo. Guardia AoE en esta casilla acá, viniendo hacia la derecha. Luego meteremos a nuestro sniper en esta acá, viniendo hacia la derecha. Healer, viniendo hacia la izquierda. Tanque defensivo en esta casilla de acá. Healer de AoE en esta de acá, viniendo hacia la derecha. Lorde en esta casilla de acá, viniendo hacia la derecha. Tanque de healing en esta de acá. ¡Vamos! Ahora retiramos a este tanque de acá y ponemos al caster bien hacia abajo. ¡Vamos! 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 Es que el del caster de AoE cuando se acerquen estos enemigos de acá, para, bueno, facilitarnos un poquito la vida. Y vamos a ir usando las máquinas para ir reventando a los víctimas. Bien, en el momento en el cual estos dos estén a rango, otra vez otra máquina de estas. Limpiamos acá. Y otro hacia la derecha. Listo. Facilito y sencillito. ¡Vamos!